Lectura del primer libro de los Macabeos En aquellos días brotó un vástago perverso Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono al año 137 de la era Seleucida. Por entonces surgieron en Israel hijos apóstatas que convencieron a muchos, vayamos y pactemos con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado de ellas nos han venido muchas desgracias. Les gustó la propuesta y algunos del pueblo decidieron acudir al rey. El rey les autorizó a adoptar la legislación pagana. Y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa, se asociaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su reino, obligando a cada uno a abandonar la legislación propia. Todas las naciones acataron la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de Casleu, del año 145, mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas, rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que le descubrían en casa un libro de la alianza y a quien vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que se resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa. Y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu ley. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu ley. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus mandatos. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Ya se acercan mis iniquos perseguidores. Están lejos de tu ley. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. La salvación está lejos de los malvados que no buscan tus decretos. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Viendo a los renegados sentí asco porque no guardan tus palabras. Dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello. Y le informaron. Pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más fuerte. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios y todo el pueblo. Al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Tú que nos haces comprender estos regalos de fe, de tener amor, misericordia, compasión, de saber escuchar la necesidad del otro para que así nosotros podamos ver tu gloria y tu bendición. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángel de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor se acercaba a Jericó, ya que él pasaba por todas las regiones de la nación de Israel. Encontrará a un ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntaba qué era aquello, y le dirán que es Jesús de Nazaret. Entonces empezará a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Veremos que para el pueblo de Israel, la enfermedad es signo de maldición. Sin embargo, veremos la esperanza de nuestro Dios en el Salmo 119. Para mis pies, antorcha su palabra, luz para mi señor. Dios, que con su palabra creó la luz y el universo, ahora su hijo manifestará su gloria, porque él es la misma palabra que se hizo carne para volver a crear el hombre que había caído en las tinieblas. Nuestra ceguera es falta de conocimiento de Dios, ella nos encierra en la luz tenebrosa, y nos llena de la levadura de los fariseos, que es la codicia de los bienes del poder y al aparecer. Jesús el Señor, que es la luz verdadera del mundo, nos ofrece una levadura muy diferente. El deseo de la pobreza, de la humillación y de la humildad, que introducen en el reino, son las cualidades de la viuda que Dios escucha, del publicano que él justifica, y del pequeño que entra en el reino. Este hombre que estaba ciego y tenía una limitación física, estaba al borde del camino, viendo limosna, está inmóvil. Aunque tiene los pies, no puede seguir a Jesús, no ve hacia dónde va, y mucho menos quién es. Al oír, tiene el desarrollo del otro sentido, de poder escuchar. También nosotros, aunque no veamos todavía el significado de la palabra, sin embargo, podemos escucharla y guardarla en el corazón, como nuestra madre, la Virgen María, madre de los creyentes y figura de la iglesia. La fe llega a la visión a través de este escucha, y se le abrió la curiosidad de quién era el que pasaba. Le informarán que es Jesús el Nazareno. La fe nace, la escucha la palabra, y la puede escuchar y anunciar también el que es ciego y no la comprende. Incluso puede germinar también en la hendidura de una roca. Lentamente crece y luego la raja. Es Jesús, el Hijo de Dios, el que viene a escuchar el corazón del humilde, del pobre, de ayudar a aquellos que están en la oscuridad, para que la luz resplandezca en sus corazones. Pero la actitud de la gente es sin comprensión. Lo regañaban para que se callara. Pero él con más fuerza gritaba, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. El Señor se detiene y escucha el corazón del humilde. ¿Qué dirá que le traigan a aquel ciego? Ahora le preguntará, ¿qué quieres que haga por ti? Esta pregunta es importante. La respuesta, el Señor la hará conocer al final. Hemos comprendido qué es lo que hemos de pedir al Señor. Y el ciego le dirá, Señor, que recobre la vista. Y en este momento, el Señor realizará un gran milagro. Recobra la vista. Tu fe te ha salvado. El que mira hacia lo alto sobre la cruz, comprende el misterio de Dios. Conoce cómo es conocido por él y puede amarlo como es amado por él. Está la fe que salva, toca y que hará poner en comunión con el Señor. Por eso recobrará la vista. A la petición del ciego le responde la palabra del Señor y a su palabra la realidad del don. Es la creación de los ojos nuevos capaces de encontrar como saqueo los de Jesús que se levantan hacia él. Esta es la bendición que no solamente ilumina la vida de aquel hombre, sino de toda nuestra existencia. Da un corazón nuevo lleno de luz. Que entonces este hombre, en agradecimiento al Señor por su sanación, lo seguirá, lo glorificará y todo el pueblo, al ver esto, alabará a Dios. Ahora veremos la expresión del profeta Isaías, capítulo 42, verso 16. Haré andar a los ciegos por un camino que no conocían. Estos caminos desconocidos son el sendero del Hijo del Hombre, salvación de todo ser humano. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan, capítulo 8, verso 12. La fe comienza con la escuridad, para que así pueda llegar al corazón y experimentar la misericordia del Hijo de Dios. La fe que salva tiene oídos para escuchar, boca para pedir, ojos para ver, pies para caminar y manos para tocar. Aquel que está a la puerta llama y manos para tocar, para experimentar la misericordia de nuestro Dios. Y sabe escuchar el corazón de aquel que le clama. Y por eso, este hombre glorificará el nombre de Dios. ¿Qué nos dice San Ireneo? La gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Esa visión, que por ahora se realiza en la fe, nos sirve para seguir al Hijo del Hombre en el camino en el cual nos has precedido. Pero el pueblo que ve esto, también siente esa necesidad de alabar a Dios. Porque han visto su amor, su misericordia, que el Señor viene a salvar lo que estaba perdido y dar ese sentido, ese propósito de vida a la humanidad. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te doy muchas gracias porque eres bueno con nosotros, que por amor enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos, para mostrarnos el reino, la buena noticia, que sabes escuchar el corazón, que no vienes a juzgar sino a sanar ese verdadero sentido de la vida. Y que a la luz del Espíritu Santo recibimos tantos regalos para dar pasos firmes en la fe. Unirnos al corazón de la Iglesia, la Esposa de Cristo. Junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, agentes de pastoral, ya que el Señor ha tocado la puerta de nuestro corazón para entrar en las profundidades de su gracia, que hemos experimentado su misericordia y que a través de este compromiso de fe anunciamos esta buena noticia, que el Señor viene a tocar las puertas del corazón para sanar y liberar tu vida. En este momento entrega tus miedos, tu cansancio, tu soledad, esa depresión que estás viviendo. Y por desesperación tomaste malas decisiones en tu vida. El diablo, nuestro enemigo, que se aprovecha de situaciones difíciles que puede vivir cada ser humano, para engañar, para destruir, para llevar al abismo de la muerte. Yo fuiste uno de los brujos buscando respuestas, pero esto te ha llevado a atar, a encadenar tu vida, a engañar tu corazón, encadenándote en el pecado, que te lleva incluso a los vicios, al alcohol, la drogación, la pornografía, a esa inestabilidad emocional, buscando el amor humano y no buscando el amor de Dios. Haz un alto en el camino. Deja entrar a Dios en tu vida. Él sabe bien lo que necesitas. Lo que tienes que hacer es abrir tu corazón a la oración, experimentar el regalo de la fe, y viene el gran milagro de la Eucaristía. El mismo Señor que quiere entrar en tu vida, para que su luz pueda brillar en ti, y vivir el verdadero sentido del amor, que nos enseña a experimentar el perdón, de perdonar a aquellas personas que te hicieron daño, y así poder ser libre de toda amargura, y que como Hijo de Dios, nuestra vida tiene sentido, y que nos enseña a descubrir ese don del servicio, de ser bendición unos a otros como hermanos. Que ante estos momentos difíciles que vive la humanidad por este virus COVID-19, no te desesperes, pensando qué pasará con nuestra vida. Hay que acercarnos al Señor, para unirnos más en oración, y así entender que el Señor nos llama a la conversión, que con la fe podemos vencer esta pandemia, porque en Jesús encontramos palabras de vida eterna. Oramos por las familias, que es un regalo de Dios, el amor de los esposos, que se unen en ese regalo de sacramento al matrimonio, una vocación, un llamado a la santidad. Seguimos orando por las naciones y los gobernantes, para saber llegar ese compromiso de dirigir una nación, de ayudar a sus hermanos, de crear valores, para crear una sociedad justa, crear trabajos dignos. Ante estos momentos de crisis económica, quejemos todo egoísmo, envidia, y sepamos trabajar en la unidad como Hijo de Dios, para que así podamos salir adelante. Oramos por los que están enfermos por este virus COVID-19, y también por los que tienen distintas enfermedades en su cuerpo, tanto física como mental. Clamamos la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, para que puedas ser sano, libre y bendecido, y así podamos ver los milagros del Señor. Ahora entrega tu petición, tu necesidad. No estás solo. Cuentas con nuestra oración. Lo imposible es posible, es creer en las promesas de Dios, que si crees, se harán vida en tu vida. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Creen en el Señor, en sus promesas. Clama con el corazón. Abraza la cruz. Sé un guerrero de la fe. Si crees, verás sus promesas. Porque tú y yo, hemos nacido para ver la gloria de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide, seguime en las redes sociales, Padres y Franco, compartiendo los regalos del cielo. Bendiciones del cielo. Bendiciones del cielo.